En el centro de la capital, las autoridades de la Secretaría de Salud inauguraron la jornada de vacunación de desparecitación, la que será en todo el país, así como la vacunación contra la influenza H1N1. Vacunar, poner dosis de vacuna, 1.875.247 dosis de vacuna, que vamos a suplementar 216.531 dotaciones de vitamina A, y que vamos a desparasitar a 345.688 menores. La jornada se realizará desde hoy, 4 de junio, hasta el 15 del mes en curso. En las regiones del Distrito Central, San Pedro Sula y Cortés, el objetivo es mantener el control, eliminación y erradicación de enfermedades prevenibles por la vacunación y disminuir el contagio. Sarampión, rubiola, paperas, dicteria, toferina, tétano, hepatitis B, rotavirus, neumococo, ya sea iniciando esquema o completando esquema. Además de eso, desparasitación a todos los niños. Asimismo, se vacunará contra la influenza a grupos de riesgo de edad que oscila entre los 6 meses y adultos de 59 años que presentan una enfermedad crónica de base. También inmunizaremos a todas las personas de salud, tanto privadas como públicas, a todas las embarazadas, sin importar la edad estacional, a todos los adultos mayores, a todos los que trabajan en granjas, avícolas y cenazas. Se pide que se unan todas las comunidades patronatos de cada colonia para que la vacunación masiva sea un éxito. Si estas dos semanas la Iglesia, a través de todas sus homilías, refuerza el mensaje de prevención a través de la vacunación, estaría siendo una gran labor. Si las Fuerzas Armadas refuerzan el valor de la vacunación entre todas las personas que trabajan con y para ustedes y al servicio de quienes ustedes trabajan. Asimismo, los patronatos y las asociaciones civiles. El Estado invierte en esta movilización masiva de esta jornada sanitaria alrededor de 113 millones de lempiras. De esta cantidad, 93.92% corresponde a financiamiento nacional. El llamado es para que todos los hondureños no se queden en casa y salgan a buscar el centro de salud más cercano y sean inmunizados contra estas enfermedades. Con las imágenes de Víctor Chirino se informó Lili Valladares. Cuando Noticias se trata, Canal 6 siempre es primero.